En esos minutos, Gus entrevistó en exclusiva a Guillermo Pous, que le celebró sea de Juan Gabriel, y reveló cómo va la pelea legal contra Silvia Urquidi por las propiedades que fueron del Divo de Juárez. La CIA de Silvia Urquidi, las últimas declaraciones que me ha dado, nos ha dado es que las 11 propiedades, de las cuales ya vendió dos ella, para pagar deudas del señor Alberto, como ella le decía, están a su nombre y que no hay manera de que usted ni Iván se las quite. ¿Hay algún documento que diga que las tiene que regresar? Ella conoce los documentos, son los que se van a presentar en juicio, y no es una necesidad que quiera yo quitárselas, es una obligación que tiene la sucesión de hacer que se restituyan para el inventario a favor del heredero. Con los documentos que existen, seguramente va a tener que argumentar lo necesario para que se restituyan. ¿Y qué va a pasar si la señora... Vamos a escenario A y escenario B. El escenario A ya está sobrepasado, si no quiere regresar a las casas, pues vamos directamente al escenario B, ¿no? ¿Qué va a pasar al juicio? Se demanda, se acredita ante el juez, quién es el propietario, porque se encuentra en el nombre de otra persona, qué debe suceder con esas propiedades, y se solicita nada más que se restituyan a GIL. Lo que hay que dejar en claro es, nosotros no pretendemos tener nada en contra de la señora, nosotros buscamos simplemente la posesión y propiedad para regularizarlas a favor de la sucesión, simple y llanamente. Si llegan a haber consecuencias de índole personal en contra de la señora, pero por los actos o los dichos que ella diga, haga o cometa, es irrelevante para nosotros. Nosotros queremos propiedades, no queremos ningún pleito con alguien en lo personal. Obviamente también le pregunté por Iván, ¿por qué Iván nunca aparece? ¿Cuándo lo hemos visto hablar a Iván? ¿Quién es su representante? También de los otros tres hijos, que son los Aguilera Salas, los hijos de la señora Laura, también le pregunté por ellos, también le pregunté por el señor ese que está un poco desequilibrado, ¿cómo se llama? Joaquín Muñoz. También le pregunté por Pablito, Pablito Aguilera, el hermano, que es otro, así como Silvio Urquidi, y la verdad es que el encaje está bien, pero no tan ancho, no quiere regresar ni la casa en el terreno, ni el balneario, ni nada. O sea, no quiere regresar nada. Ya se murió mi hermano, no te regreso nada. Juan Gabriel tenía un problema, al señor Juan Gabriel no le gustaba pagar impuestos, entonces cuando no pagas impuestos, tienes que hacer este tipo de cosas para que no te lo quita Hacienda. Hacienda le quitó 11 propiedades en aquel entonces, que cuando se las quitó en el siglo pasado, eran 22 millones de pesos. El día de hoy, supóngome yo que valen más. Claro. Entonces, fíjate que este cuate, el señor Guillermo Ponce, el abogado de la albacea, me parece un tipo tan prudente, tan, o sea... Muy seguro de lo que dice. Sino que habla de acuerdo a la ley. Entonces, cuando hablas apegado a la ley, pues no hay nada que decir. Más adelante tenemos otra parte de esta conversación con Guillermo Ponce. Ay, Dios mío. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.